La siguiente persona que voy a entrevistar es... Manuel Felipe Torres. Y Manuel estudia... Ingeniería Química. Listo. Manuel, le voy a realizar unas preguntas como a todos y necesito que me responda de acuerdo a lo que sabe, lo que ha visto, ha leído, ha escuchado. Entonces, la primera es, ¿se ha visto afectado por la guerra? Mis papás me cuentan que cuando yo era pequeño, pues, nuestra familia vivía en un pueblo, en un pueblo, se llama Guayabetal, no, sí, Guayabetal, se llama Guayabetal. ¿Dónde queda Guayabetal? La verdad, no, ahorita no sé en paz. ¿De dónde es usted, Manuel? Yo, pues, yo soy de Neiva, pero entonces, o sea, yo soy de Neiva, pero mi primer año lo pasé en Guayabetal, donde vivía con mi papá y mi mamá, pues, ellos me cuentan que... Ah, mi papá trabajaba en veterinaria, sí, él era veterinario, y, pues, vivíamos en el campo. Me contaban que ellos escuchaban casi a diario las balaceras y los conflictos armados entre el ejército y, pues, las FARC. Contaban también que en ese pueblo donde nosotros vivíamos, pues, estaba muy... las FARC estaban muy concentradas, hacían tomas que a nada, le pedían plata a las familias, bueno... Extorsiones. Extorsiones, bueno, todo ese tipo de cosas. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que los colombianos somos indiferentes hacia el daño que sufrieron las víctimas en Colombia? La verdad, la gran mayoría sí somos muy indiferentes. No le prestamos la atención adecuada o, pues, lo que se merece. Listo. ¿Quiénes cree usted que han sido los responsables de la guerra? Los responsables de la guerra, ¿de la guerra en general? De la guerra en general, no solo FARC, M-19, paramilitar, las guerras negras en general. Yo creo que principalmente eso viene del gobierno, al, pues, al no escuchar al pueblo y al no ejercer la democracia, lo que sería la democracia como tal, viene principalmente de ahí y también de la cultura que nosotros tenemos. Ok, ¿y cree que los colombianos tienen algo de culpa? Sinceramente, sí. Sí, sí tienen la culpa, pues, ya que, ya que, pues, nosotros somos... Tranquilo, que esto no es algo profesional ni nada. Es más, no va a haber nadie en mi clase. Solo va a ser el profesor. Bueno. Llego que sí, porque principalmente los colombianos tenemos la cultura de ser muy, muy prepotentes, como por decirlo así, no sé. Y ya pienso que es eso. Listo. ¿Usted cree que en la violencia hay cierta desventaja para las mujeres? La violencia en Colombia. Claro que sí, sí, hay ciertas desventajas las mujeres. ¿Por qué? Pues, pienso que... Que hay... No sé cómo decir el hombre. El machismo. Tenemos mucho machismo en la sociedad colombiana y no... No, no, ¿qué? No las ayudamos, no las ayudamos en lo que sería ese tema. La siguiente es... ¿Cuáles cree usted que han sido las consecuencias de la violencia? ¿Qué ha dejado la violencia en nuestro país para los colombianos? ¿Qué ha dejado la violencia? Principalmente, como mucho miedo, miedo, miedo... Ante todo, lo principal que ha dejado la violencia... Y ya, esto... Ojalá... Ojalá, pues, se supere, se supere todo ese miedo que hemos tenido, que nos ha dejado.